Oración poderosa para tener fe y confianza en el Señor Esta oración poderosa que hoy te traemos es justa para esos momentos que sientas una crisis sobre tu vida y no tengas claridad en las cosas que harás. Te invito a que escuches esta oración y pidas a Dios confianza y fe. Para atravesar estos tiempos de crisis que nos perturban por dentro. En esos momentos en que nos sentimos con gran peso en nuestras vidas, dificultades por doquier, problemas en el trabajo, problemas económicos, dinero que no nos alcanza, problemas familiares, peleas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Escucha esta oración. En esos momentos cuando más nos desesperamos y nos encontramos como listos para tirar la toalla, listos para abandonar nuestros sueños, que los vemos mermados ante tantos conflictos, escucha esta oración. Encontrarás paz, fe y la confianza perdida en Dios. Comencemos. Oh amado Señor, me despierto dándote gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des hoy la capacidad de saber escucharte, con el alma siempre dispuesta y con el corazón dócil y abierto a tus inspiraciones. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con las que a diario pones a todo mi alrededor. Quiero poder decirte con completa confianza y con gran pasión que por ti daría mi vida. Señor, quiero que seas tú siempre mi guía y mi bandera, pues no sea que me vea luego yo como Judas, que aún siguiendo tus proyectos de salvación, que realizó también curaciones y expulsó demonios en tu nombre, se dejó llevar por sus malas pasiones y terminó por venderse por unas monedas de plata. Mi Jesús, muchas veces lloro mis pecados, mis malos deseos me atormentan y angustian mi alma. Soy débil, pero tu santo espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo que nunca falla. Quiero ser fiel a tu amor. Quiero confiar plenamente en la satisfacción que da tu amor, que todo lo llena. Quiero tener fe para continuar. Quiero creer en tu misericordia, que es infinita. Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas. Pero aún así, me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no permita donarme por completo a ti. Te amo, eres el dueño de mi vida. Confío en que me bendices en estos momentos. Llenas de felicidad mi vida. Aumentas mi fe y confianza cada día en ti. Amén. Esto fue tu ser espiritual. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.